En este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que va a pasar por el quirófano y que va a ser baja hasta el año que viene. Veremos la decisión de Guardiola que perjudica seriamente al Barcelona y la última decisión del Club Kulé sobre el futuro de Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Así que vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Sergi Roberto va a tener que pasar por el quirófano. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo Sergi Roberto será intervenido quirúrgicamente en los próximos días de su lesión en el recto femoral del muslo derecho. Así con este anuncio, el Barça confirmó los peores presagios para el polivalente jugador de Reus que se perderá lo que queda de año y no volverá a jugar a fútbol hasta el año 2022. Una pésima noticia para el 20, que lleva más de un mes sin jugar por culpa de estos problemas físicos. Además, los culés informaron que el de Reus será intervenido en Finlandia por el Dr. Lempainen, que ya operó a Dembélé de una lesión similar hace un tiempo. Esta intervención correrá cargo del Dr. Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Tukú, Finlandia. Al finalizar la operación se facilitará un nuevo parte médico, afirmaron los culés en su escrito. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá regresar a los terrenos de juego, ya que eso depende en parte de cómo salga la intervención. En mundo deportivo se atreven a dar un tiempo de baja aproximado. En principio, el jugador no regresará hasta bien entrado el 2022 y podría estar KO unos 4 meses. Por lo tanto, no volvería a jugar por lo menos hasta finales de marzo o comienzos de abril. Cabe decir que esto es una faena importante para el canterano, que termina contrato a final de temporada. Si ya parecía complicado que el Barça decidiera ofrecerle un nuevo acuerdo cuando estaba sano, ahora todo se le va a dificultar. En la entidad no ven a Sergi imprescindible y solo se le renovará en caso de que acepte una reducción salarial importante. Y Xavi Hernández insista en que lo quiere. Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses, sobre todo una vez llegue el 1 de enero. Desde ese día Roberto podrá negociar su futuro libremente y podrá hablar con cualquier equipo para llegar gratis en verano. Además, Dani Alves podrá debutar con el Barcelona. El brasileño tapará la baja del catalán en el lateral diestro y será de gran ayuda para el equipo. Sabiendo esto, hay que tener en cuenta que en caso de que el nuevo 8 destaque podría ser quien cause que el club pueda no renovar a Sergi Roberto. Ojo por tanto, 4 meses de baja podría estar Sergi Roberto, así lo dicen en mundo deportivo. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de la decisión que ha tomado Guardiola respecto al posible fichaje de Ferran Torres por el Barcelona. Tras conocerse el interés del Barcelona en hacerse con los servicios del atacante español del Manchester City, Ferran Torres, el técnico Pep Guardiola ha querido salir al paso de esos rumores, dejando clara su postura al respecto, lo que complicaría todavía más la llegada del internacional español de 21 años al Camp Nou, en una operación que rondaría al parecer los 70 millones de euros, siendo esta cifra exigida por el cuadro del Etihad Stadium. A nosotros nos piden mucho más dinero por cualquier fichaje, por ser el City, si hay clubes que quieren alguno de nuestros jugadores, desde luego que no se irán gratis. Tiene que haber una negociación, un acuerdo entre clubes y luego ya veremos, así lo aseguró un Guardiola, que como decimos sigue queriendo contar con los servicios de Ferran Torres en los próximos años, algo que choca frontalmente con la idea del futbolista español que al parecer buscaría abandonar el conjunto Citizen, donde no termina de tener el protagonismo que esperaba en su momento, cuando llegó procedente del Valencia, siendo en el Barcelona el líder absoluto del nuevo proyecto azulgrana que acaba de arrancar con Xavi Hernández en el banquillo. Sin embargo, la situación económica que atraviesa el Barcelona desde hace tiempo, obliga al conjunto azulgrana a realizar un importante esfuerzo económico, si quieren hacerse con los servicios de Ferran Torres la próxima temporada, algo que podría complicar a su vez la llegada de otros jugadores para reforzar distintas zonas del campo, en una negociación que no se antoja fácil para los intereses del conjunto del Camp Nou, que veremos si logra finalmente ver al futbolista español vestido con la camiseta azulgrana, o si por el contrario se ve forzado a buscar una nueva alternativa en el mercado de fichajes. Vamos a ver ahora qué decisión ha tomado el Barcelona respecto al futuro de Ousmane Dembélé. Desde hace meses el Barça ha intentado llegar a un acuerdo con Musa Shishoko, agente del de Vernon, pero una y otra vez se ha chocado contra una pared. El representante del extremo ha dado largas a todas las propuestas azulgranas, y en el club creen que lleva tiempo ofreciendo a su cliente a media Europa. En concreto, su idea sería colocarle en el Newcastle o en el Manchester United, que han mostrado interés en él y tienen muchísimo dinero que ofrecer. Tras tanto tiempo sin recibir una respuesta firme, en el Barcelona se han hartado de la situación, tal y como apunta Mundo Deportivo. Desde hace semanas los culés han llegado a su límite económicamente hablando, y decidieron no subir un solo euro más, su última oferta. Por lo tanto, desde entonces, la pelota está en el tejado del ex del Borussia Dortmund, que tendrá que decidir si quiere quedarse o si quiere probar suerte en otro destino. La novedad desde este 1 de diciembre es que en el Camp Nou no esperarán hasta finales de 2021 por Dembélé. En la mencionada información de Mundo Deportivo, dejan claro que en la entidad se han plantado y le han dado un ultimátum a francés. El atacante tiene dos semanas para decidir qué hacer con su futuro, ya que en el Barça no le esperarán más allá del 15 de diciembre. Los barcelonistas quieren tener claro qué pasará con él para entonces, ya que desean tener cierto margen de maniobra a la hora de acudir al mercado de invierno. La oferta de los azulgrana es muy clara y no va a cambiar. El sueldo base de Dembélé, que ahora es de unos 10 millones de euros, bajaría notablemente y a partir de ahora se completaría con ciertos pluses por objetivos. Partidos jugados, goles, títulos, ese dinero extra llegaría con los objetivos clásicos en este tipo de cláusulas. El Barcelona viene haciendo esto en todos sus últimos fichajes y renovaciones para reducir masa salarial y tiene claro que con el de Bernon hay que hacer lo mismo. Por tanto, complicada la situación del Barcelona con Dembélé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!